Cuarto punto, a los que me amenazaron, diciéndome que no iban a permitir que yo postule, que soy un payaso, que qué me creo, que si postuló me mataban, que si postuló me iban a destruir, que ya tenían todo listo para desaparecerme, pues bien, amigos amenazadores, les digo que no les tengo miedo, pero que menos tengo a gente como ustedes es miedo. ¿Quieren meterse conmigo? Háganlo, yo también sé defenderme. Bueno, quiero comunicarles que he decidido afiliarme, repito, afiliarme al partido País para Todos y recalco que es una afiliación, porque el lugar que yo pueda tener más adelante dentro de esta agrupación dependerá de los resultados, de los pasos que ordena la ley en democracia. Este partido al que me afilió me ha dado la libertad de convocar a todos aquellos peruanos de bien, honrados, que quieran lo mejor para el Perú, y yo los convoco a reunirnos este domingo 7 de julio. Si tú quieres lo mejor para tu país, espero este domingo y conversemos, sobre todo profesionales de la salud, la educación, seguridad ciudadana. El humorista Carlos Álvarez habló claro y confirmó oficialmente su incursión en política tras ser uno de los más fuertes opinólogos en las redes sociales sobre la problemática social del Perú. El reconocido artista nacional reveló que, después de recibir muchas propuestas de partidos y movimientos, decidió afiliarse al partido llamado País para Todos, que preside Vladimir Mesa. Reveló que lo que lo animó a aceptar esta propuesta fue escuchar de la propia boca de su ahora líder, responder a todas las denuncias que tiene, y sobre todo, reconocerlas públicamente. Me pareció un gesto poco común y de verdad que lo aprecio y valoro, principalmente en nuestra política donde todos los lobos se visten de ovejas, sostuvo el también imitador. Quizá sea este el mensaje más difícil que me toque hacer. Un mensaje en el que trataré de ser mucho más sincero de lo que siempre soy con ustedes. Hace algunos días vengo compartiendo en mis redes lo que está significando para mí ser invitado por muchos grupos políticos para unirme a sus filas. Les he contado también lo decepcionado que quedé después de reunirme con algunos, pero en fin, a todos ellos les agradecí el haber pensado en mí. Hace una semana recibí la invitación abierta a través de las redes de Vladimir Mesa, quien me invitaba a ser parte de su partido País para Todos, una agrupación política nueva. En este video Mesa reconocía sus denuncias explicando el porqué de cada uno. Gesto que agradezco. Como les repito, es un gesto poco común en la política. Luego que publiqué el video respondiendo, muchos de ustedes me animaban. Otros decían que siguen lo mío, otros que hagan mi propio partido y otros mensajes como siempre amenazando. Punto 1. Agradezco a los que creen en mí. Punto 2. Agradezco también a los que me dicen que siguen lo mío. Cosa que sigo haciendo. No estaría en televisión porque soy incómodo para algunos canales. Pero sí me presento en locales y cada semana hago mis videos humorísticos. Punto 3. Otros me decían que formen mi partido. Quiero decirles que jamás estuvo en mi cabeza formar un partido, ni entrar en política. Siempre hice ayuda social por más de 35 o 40 años y ahí están los videos que lo pueden comprobar. Nunca mi trabajo social lo quise asociar con la política. Y otra cosa. Por más que quiera formar un partido, ya no hay tiempo. El Congreso subió plazo hasta el 12 de julio para que cualquier peruano que quiera afiliarse a un partido lo haga. Cuarto punto. A los que me amenazaron, diciéndome que no iban a permitir que yo postule, que soy un payaso, que qué me creo, que si postuló me mataban, que si postuló me iban a destruir, que ya tenían todo listo para desaparecerme. Pues bien, amigos amenazadores, les digo que no les tengo miedo. Pero lo que menos tengo a gente como ustedes es miedo. ¿Quieren meterse conmigo? Háganlo. Yo también sé defenderme. Bueno, quiero comunicarles que he decidido afiliarme. Repito, afiliarme al partido País para Todos. Y recalco que es una afiliación. Porque el lugar que yo pueda tener más adelante dentro de esta agrupación dependerá de los resultados, de los pasos que ordena la ley en democracia. Este partido al que me afilio me ha dado la libertad de convocar a todos aquellos peruanos de bien, honrados, que quieran lo mejor para el Perú. Y yo los convoco a reunirnos este domingo 7 de julio. Si tú quieres lo mejor para tu país, espero este domingo y conversemos. Sobre todo profesionales de la salud, de la educación, seguridad ciudadana. Si tienes propuestas, ven, eres bienvenido. Eso es trabajo de todos, no de uno solo. Si todos no nos unimos dejando atrás odios y resentimientos, no somos nada. Me preguntarán, ¿cuál es mi ideología? Les respondo, si tengo que defender los derechos de los más pobres, de los invisibles y luchar contra las desigualdades y abusos que existen, soy de izquierda. Si me dicen que tengo que apoyar el libre mercado para crear riqueza y asistir a todos mejor, no con migajas, pues soy de derecha. Si me dicen radical y extremista por querer erradicar con la pena de muerte o la cadena perpetua a estos miserables delincuentes, pues soy radical en ese tema. No se trata de ideologías, sino de sentido común. Para terminar, decirles también que el partido País para Todos está en proceso de inscripción. Sabemos que una tacha fue presentada. Ojalá en los próximos días logren la inscripción. Suelo agradecerles y decirles que mi vida artística sea igual y que mis opiniones como peruano a lo que viene sucediendo en mi país no pararán. La cita con ustedes, los que quieran sumarse a este sueño de cambiar el Perú, es este domingo 7 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en Pietro Vitorelli 153, Urbanización Santa Carolina, a la altura de la cuadra 12 de la Avenida Canadá, en La Victoria. Te esperamos y gracias por tu tiempo. Atención. Este domingo 7 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en Pietro Vitorelli 153, Urbanización Santa Carolina, en La Victoria, a la altura de la cuadra 12 de la Avenida Canadá. Bueno, muchas gracias, te esperamos y gracias nuevamente por tu tiempo. Ah, y como yo sigo trabajando, los espero del 26 al 29 de julio, en el Bianca y Barranco, con mi show Dios es peorano, la sendadas en Teleticket. Sí amigos, y como se sienta la cuña, tengo que decirles que he aprendido chino. ¿Cómo se dice auto de cabrera en chino? ¡Niom! Y yo también he aprendido mucho chino en China, con el idioma chino de los chinos. ¿Cómo se dice político en chino? ¡Chanchullo! Los esperamos. ¡Chanchullo!